El exalcalde de Mocan El exalcalde de Mocan Estábamos en un proceso de transferencia Y el alcalde en ese entonces con su gerente municipal Con el señor Chuñón Disponen del dinero el día 26 Sabiendo ellos Y yo tengo una carta que Johnny no me va a dejar mentir Donde yo le notifico Que mi equipo de transferencia ya estaba instalado Pero sin embargo ellos así dispusieron el dinero El día 26 Yo ingreso exactamente el día 28 A tomar la Jefatura de la Municipalidad Y el dinero ya lo habían distribuido dos días antes, cuando yo ya era alcalde. O sea, eso era apropiarse ilícitamente de un dinero que ya no debía manejarlo él. Ese dinero le correspondía a usted en hacer los gastos, etc. ¿Y dónde se fue ese dinero, doctor? O sea, él no debía ni siquiera pagar al personal que le debía, porque ya era mi pulsión ya. Él debía dejarme a mí las deudas para yo con ese dinero comenzar a liquidar, ¿no? Previo informe o evaluación de cada personal. Eso es lo que yo observo. O sea, a Chuñón se le paga 1.800 soles por ciertos días de trabajo, por ciertos meses. Entonces, durante ese lapso que a él se le dice que es gerente municipal, él no presenta ningún informe en la municipalidad. Entonces, a raíz de eso, yo le mando una carta notarial en el mes de junio al señor Chuñón, donde le pido que me informe de los nueve meses que él ha sido pagado por la municipalidad de Moja. Y hasta la fecha yo no he recibido respuesta. O sea, eso es el tema. Acá no hay denuncia. Es más, esa denuncia no está formalizada, sino que se ha distribuido por los medios, bueno, porque ellos lo provocan así. En todo caso, usted podría hacer la denuncia ya formal. Claro, o sea, si esto continúa, yo tengo toda la documentación donde a mí me dice que yo, a mí se me entregó una resolución el día 8 de marzo, y tengo los vouchers firmados por Chuñón, por Johnny, que pagan el día 26, o sea, cuando yo soy alcalde. ¿No? No lo hemos hecho, pero si gustan o quieren que se les demuestre prueba, la documentación está ahí, yo lo puedo hacer en cualquier momento.